Hoy en Miss Pimienta vamos a hacer un rico paté de calamares en salsa Se trata de una receta muy sencilla y rapidísima de preparar y súper original con la que os prometo que os vais a chupar los dedos Además durante el vídeo como siempre os doy un montonazo de ideas para adaptarla a los ingredientes que tengáis en casa y todos los trucos para que os marquéis un platazo de 10 Id corriendo a la cocina que nos ponemos a cocinar Hola a todos, mi nombre es Elena y os doy la bienvenida a Miss Pimienta Como siempre os digo los ingredientes de la receta de hoy y nos ponemos a cocinar Para esta receta vamos a necesitar 2 latas de calamares en salsa pueden ser en salsa americana o en su tinta 120 gramos de queso de untar 4 palitos de cangrejo 1 cucharada de mayonesa 2 cucharadas de tomate frito y de manera opcional unas gotas de tabasco o alguna otra salsa picante que os guste Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es lo más difícil de todo abrir las latas de calamares sin mancharnos Una vez abiertas vertemos todo el contenido en el vaso de la batidora, calamares y salsa Yo he optado por usar calamares en salsa americana pero si queréis usar calamares en su tinta, perfecto y en lugar de calamares de lata podéis usar calamares en salsa que hagáis en casa y que os hayan sobrado Calculad que en ese caso necesitaréis unos 200 gramos Después echamos el queso de untar tipo philadelphia que podéis sustituir por la misma cantidad de quesitos e incorporamos también los palitos de cangrejo o el surimi cortado en trocitos Ponemos también en el vaso de la batidora la mayonesa y el tomate frito que puede ser casero o comprado, lo que prefiráis y tengáis más a mano Por último echamos el tabasco o alguna otra salsa picante si queréis dar un toque picantón a este paté de calamares A continuación vamos a triturar todo hasta tener una crema bien fina y sin grumos Como veis yo lo hago perfectamente con la batidora de mano pero si queréis usar un robot de cocina, perfecto Mientras trituro este riquísimo paté aprovecho a contaros que tengo las recetas de un montón de patés de marisco y pescados publicadas en el canal os dejo los enlaces en la cajita de descripción del vídeo por si queréis echarles un vistazo Cuando el paté esté bien fino lo probamos por si es necesario rectificar de sabor y antes de zamparnoslo vamos a guardarlo en la nevera unas horas De esta manera cogerá cuerpo y el sabor se intensificará Cuando llegue la hora de comer podemos servirlo en canapés o bolobanes o directamente ponerlo en un cuenco para comerlo untado en tostas o con palitos de pan Os aseguro que con este paté de calamares os vais a chupar los dedos Y ya habéis visto que no tiene ninguna complicación así que no hay excusas para no hacerlo Como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo No olvides suscribirte al canal y activar la campanita Que tengas un bonito día y nos vemos en el próximo vídeo